3, 3 3, 4 4, 5 4, 5 3, 4, 5 4, 5, 5 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 8 5, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 8, 9 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9, 9 6, 8, 9, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 6, 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 10 8, 10 8, 10 10 11 12 13 16 16 Eres cigario, una diarra Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Arañas como una gata Eres cigario, una diarra Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar con tu caminar Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar Tienes una forma seductora de moverte frente a mi Nena me haces vibrar Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar con tu genio Se te ve pasar con tu genio Tienes una forma seductora de caminar Compare a the storm When the storm rain fine brimstone Spread throughout the plains like the plague Back to the G's and food With the heat of cop crowning niggas in they own pool Hit them hard like weights Makin niggas feel it like pain in A.C.Q. Punk sills tempo and make his springs shake I'ma get your hit, your nigga make no mistakes I'ma crack a plate ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a él! ¡O Cris!